La mejor España conectada y digital. El Partido Socialista Obrero Español, en su acción de gobierno, ha estado comprometido con la transformación digital del país. La sociedad, la ciudadanía y las empresas están en un proceso de transformación global y digital que es clave para el país y para la competitividad de su economía. Esta es una realidad que debemos seguir apoyando y reforzando, desde una perspectiva humanista. El PSOE ha demostrado saber responder con eficacia a los retos que supone la transformación digital de las empresas y de la sociedad. España avanza a buen ritmo en su proceso de digitalización y así lo demuestran los indicadores como el DESI, que nos sitúan en el puesto número 7 dentro de la lista de los estados miembros, 4 puestos con respecto a 2018. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 49. España Digital 2026 es la estrategia que ha engarzado nuestras actuaciones para el sector digital, consiguiendo mejorar nuestras fortalezas y desarrollar e impulsar nuevos servicios y las infraestructuras necesarias, una clara apuesta por convertirnos en una referencia digital en el mundo. Esta agenda tiene como objetivo una digitalización inclusiva que impulse el estado del bienestar, la igualdad de oportunidades y que contribuya, además, a la cohesión social y la vertebración territorial del país. Con esto se busca el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía vivan donde vivan. Porque si algo caracteriza a la acción de los gobiernos del PSOE es la búsqueda del cierre de todo tipo de brechas, sociales, económicas o de otro tipo. Ha sido, por tanto, una actuación prioritaria el cierre de la brecha digital, empezando por la de conectividad. Al hablar de la brecha digital, hay dos elementos principales, la red de fibra óptica y la conexión de alta velocidad por satélite. Con ambas, hemos cerrado la brecha digital, llevando la conexión de alta velocidad al 100% del territorio en 2023, dos años antes de lo previsto. La conectividad digital es clave para poder desarrollar los proyectos económicos y vitales en todo el territorio, fijando población y permitiendo una mejor cohesión social y territorial. Gracias a los fondos europeos Next Generation, el gobierno socialista ha invertido más de 1.000 millones de euros para lograr la conectividad digital en el 100% del territorio. Con la extensión de la fibra, hemos logrado que 9 de cada 10 hogares tengan ya banda ancha, posicionando España como el país con las mejores infraestructuras digitales de Europa y uno de los mejores a nivel mundial. Además, con el programa Conectate 35 Days Passat, hemos logrado llevar ya en 2023 la alta velocidad a todas las zonas remotas, rurales y poco pobladas de España, con una tarifa plana de 35 euros al mes, cerrando la brecha digital entre el ámbito rural y urbano dos años antes de lo previsto. No podemos olvidar que las redes son aquellas infraestructuras que sirven de puertas a la sociedad digital. Mediante su extensión y mejora en la velocidad, estamos logrando garantizar la igualdad entre todos los españoles y españolas. Estos servicios dan acceso a oportunidades económicas, culturales, sociales y personales, fomentan el surgimiento de nuevos modelos de negocio, de prosperidad y bienestar. Esto ayuda a fijar la población en el territorio, especialmente, en las zonas más en riesgo de despoblación, contribuyendo así a convertir toda España en un país más igualitario y más cohesionado. Para permitir el acceso a los servicios digitales para toda la ciudadanía, España dispone de una infraestructura de conectividad digital de alto rendimiento, seguridad y sostenibilidad. Una red optimizada para aprovechar las últimas tecnologías de fibra óptica en redes fijas y para conectar sistemas inalámbricos innovadores como 5G o la futura evolución del 6G. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y Barra diagonal 50. Con estas medidas, hoy 9 de cada 10 hogares tienen acceso a redes de al menos 100 Mbps mediante fibra óptica. Unos datos que se alcanzarán en el ámbito rural en 2024. Hemos reducido la brecha digital a 18 puntos porcentuales. Sobre la fortaleza que supone la extensa red de telecomunicaciones del país, hemos cimentado la digitalización de España. Es imprescindible aprovechar las enormes posibilidades de la economía del dato. La principal medida impulsada es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, E.N.I.A. Esta estrategia será una pieza fundamental para aprovechar las oportunidades derivadas de la inteligencia artificial y de la transformación digital e impulsará la modernización del modelo productivo español. El desarrollo de esta estrategia ha permitido posicionar a España como un polo de atracción de inversión y talento internacional. Las pymes españolas son la base de la economía de España y no podían quedar al margen de esta transformación digital que estamos viviendo. Desde el PSOE, conscientes de su gran importancia para la economía del país, hemos puesto en marcha programas con características muy innovadoras y que permiten el acceso a la digitalización a las pymes españolas. El programa KIT Digital garantiza el acceso a aplicaciones y servicios esenciales para ser competitivas en la economía digital. La digitalización nos ofrece un elenco de oportunidades sin precedentes y a su vez nos plantea una serie de desafíos que no podemos obviar. Por ello, implementamos la Carta de Derechos Digitales de España, que se ha convertido en un referente en el establecimiento de principios y normas que permitan impulsar la innovación tecnológica sobre una base humanista. En esta línea, hemos puesto el foco en la necesidad de que toda la ciudadanía tenga acceso a todos los beneficios que supone la digitalización en el mundo actual. Por ello impulsamos el Plan Nacional de Competencias Digitales. Este plan ofrece las herramientas necesarias para participar en la sociedad digital y no dejar a nadie atrás. El PSOE está comprometido con la modernización de la administración pública para hacerla más accesible para las empresas y el público en general. Para ello ha desarrollado de forma proactiva nuevos servicios, sobre todo en los ámbitos de la salud, la identificación digital, la ciberseguridad, las aplicaciones móviles y la integración de la IA en el sector. El desarrollo de la APMI Carpeta Ciudadana es una de las más revolucionarias herramientas puestas en marcha para seguir garantizando el desarrollo de una administración ágil, eficiente y orientada al ciudadano. Pero el gobierno socialista no ha impulsado, solamente, unas infraestructuras y servicios digitales que son ejemplos europeos de política digital. Su apuesta por la puesta en marcha de sectores innovadores ha implicado el lanzamiento de un proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, PERTE, de Madrid 7 de julio de 2023 Bloque y Barra Diagonal 51 Semiconductores y Microelectrónica Alineado con la Estrategia Europea de Soberanía Digital y Garantía de la Seguridad en la Cadena de Suministros En la misma línea, el lanzamiento del Plan de España, Java Audiovisual de Europa, aspira a convertir a nuestro país en un referente de las industrias culturales de Europa y de todo el mundo. Un plan ambicioso que ha puesto a España como referente para el desarrollo de todo tipo de proyectos audiovisuales. Nuestro convencimiento es que la transformación digital nos llevará a tener un país más igualitario, más próspero y mejor para toda la ciudadanía. Continuaremos desarrollando medidas que mejoren la cohesión social y la vertebración territorial. Seguiremos avanzando en facilitar que la ciudadanía tengan acceso a una conectividad accesible y asequible en cualquier punto del territorio. Una sociedad que ya es digital no puede permitirse dejar fuera de la misma a colectivos importantes de su población. Con nuestras medidas, promovemos un entorno que permita a nuestras empresas beneficiarse de la conectividad y de los incrementos de la productividad y de las oportunidades de negocio asociadas a la transformación digital. Continuaremos contribuyendo a la capacitación digital de la ciudadanía y las empresas, fomentando la empleabilidad y respondiendo a las necesidades de las empresas promoviendo el talento digital. Poniendo siempre al ciudadano como el centro de la toma de decisiones, garantizando sus derechos, en un entorno de transformación completa de la sociedad. Todo ello, aprovechando las ventajas de las soluciones digitales para favorecer la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo de la cohesión territorial y el crecimiento de la economía. Queda un importante camino por recorrer para seguir garantizando el desarrollo de una administración ágil, eficiente y, sobre todo, orientada al ciudadano. En este sentido, y a pesar de que es necesario garantizar unos servicios públicos digitales de calidad, también es necesario garantizar la presencialidad cuando ésta sea imprescindible. Derechos digitales para la democracia del futuro. Garantizaremos la integración de los postulados de la Carta de Derechos Digitales en el ordenamiento jurídico nacional, impulsando iniciativas para su extensión a nivel europeo e internacional. Se trata de lograr una digitalización humanista, respetuosa con los derechos y valores democráticos, y que contribuye a la cohesión social, cerrando las brechas sociales, de edad, de género, de raza u origen, territoriales o de discapacidad. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 52. Fomentaremos, en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, un debate entre los estados miembros que sitúe los derechos digitales en el centro de las prioridades políticas de la Unión. Crearemos bancos de pruebas regulatorios para los sistemas de inteligencia artificial que apoyen la innovación, y orienten el desarrollo de la regulación de la inteligencia artificial generativa y de determinados usos de la IA, tanto a nivel europeo como global, a través de la adopción de estándares internacionales respetuosos con los derechos de la ciudadanía. Desarrollaremos un sello de calidad ética y verde para los algoritmos, ECICL by the Sin y Green by the Sin, con el fin de garantizar el progreso seguro y ético de la inteligencia artificial dentro de un marco normativo, que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos. Pondremos en marcha la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial para analizar y verificar el desarrollo y la implementación segura y confiable de tecnologías basadas en inteligencia artificial, así como de un marco ético y normativo que permita desarrollar una IA fiable y alineada con los principios éticos y sociales y potenciar su uso mediante la adopción de medidas para reforzar la confianza social en las tecnologías digitales. Impulsaremos planes de acción y de seguimiento continuo contra la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana, la estabilidad de las instituciones democráticas y los valores comunes y para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad. Regularemos el uso de redes sociales de menores con enfoque transversal y mediante la colaboración público-privada, impulsando su pensamiento crítico para combatir la desinformación y el uso de contenidos no adecuados según la edad. Impulsaremos el compromiso de que las instituciones públicas encarguen siempre a profesionales y artistas humanos, la ejecución de las imágenes, música, que se utilicen en campañas institucionales. Crearemos el Consejo Digital Joven, con el fin de contar con un órgano consultivo para articular las contribuciones y propuestas de las generaciones más jóvenes en la definición y ejecución de las políticas públicas en el ámbito digital. Dicho consejo contará con una representación propuesta por las comunidades autónomas, las asociaciones juveniles de España y el ámbito latinoamericano. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 53. Medidas para afrontar el reto de la ciberseguridad en el nuevo contexto geopolítico. Reforzaremos la seguridad en el ámbito digital con el desarrollo de la ley de ciberseguridad para proteger, adecuadamente la información relacionada con la prestación de servicios públicos por medios electrónicos. Avanzaremos en los modelos de identidad digital para permitir la acreditación y firma digital a través de dispositivos móviles de forma sencilla y cibersegura. Actualizaremos el marco vigente para reforzar la ciberresiliencia y la ciberseguridad y tener capacidad de respuesta ante las ciberamenazas y los ciberincidentes, dada su complejidad técnica y el daño potencial que pueden causar. La ciberseguridad asociada a las redes es clave en el mundo que se nos avecina. Impulsaremos proyectos asociados a la misma de manera que nos mantengan en la vanguardia de la seguridad, asegurando la garantía de soberanía tecnológica y desarrollo avanzado. Una España competitiva que apoya la transformación digital de las empresas, las administraciones y del tejido productivo. Fortaleceremos la autonomía digital y tecnológica de España para mejorar la productividad y avanzar hacia un modelo de crecimiento moderno, sostenible e inclusivo. Para ello desarrollaremos las capacidades tecnológicas de España en ámbitos como la computación cuántica, el 6G y los semiconductores como elementos clave para la competitividad y para tener capacidad de respuesta a los cambios acelerados en las relaciones comerciales y en los mercados. Continuaremos impulsando los programas RETECH con los fondos europeos Next Generation, liderados por las comunidades autónomas, para crear redes de proyectos innovadores en los ámbitos de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los espacios de datos y los gemelos digitales. Impulsaremos la convocatoria de ayudas para bonos de 25.000 a 29.000 euros para la digitalización de las pymes a partir de 50 trabajadores y programas de subvenciones a pymes para financiar los costes de adopción de soluciones digitales y de transformación digital desarrollando el programa KIT digital. Apoyaremos los proyectos de digitalización de la cadena de valor de los diferentes sectores industriales como la automoción, el aeroespacial, las comunicaciones electrónicas o la medicina de vanguardia a través de la inclusión de la transformación digital como uno de los ejes prioritarios de las convocatorias de los PERTE. ¿Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica? Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y barra diagonal 54. Fomentaremos el emprendimiento y el crecimiento empresarial de proyectos digitales innovadores de alto impacto, a través de vehículos de financiación, coinversión y colaboración público-privada como el Fondo Nextech. Impulsaremos la capacitación digital en todas las etapas educativas y de la formación profesional y la recualificación laboral digital para mejorar la empleabilidad del capital humano, incrementar la competitividad y acelerar la modernización de la economía a través del desarrollo del Plan Nacional de Competencias Digitales. Mejoraremos la accesibilidad de la ciudadanía y de las empresas a los servicios públicos a través de su digitalización desarrollando el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. Diseñaremos un programa de simplificación burocrática, automatización inteligente de procesos y modernización de la administración pública, orientando el conjunto de las unidades administrativas a la atención a la ciudadanía y la resolución de sus problemas, pero con especial atención a las gestiones educativas, sanitarias, empresariales y de los autónomos para mejorar su eficiencia. Desarrollaremos la aplicación Mi Carpeta Ciudadana, integrando más funcionalidades de las ya disponibles para poder realizar trámites administrativos de todas las administraciones públicas en un solo clic e incluyendo la extensión para las gestiones de las empresas y autónomos. Impulsaremos un desarrollo medioambientalmente sostenible de la inteligencia artificial. Para ello estableceremos requisitos de eficiencia energética y suministro de fuentes renovables para los proyectos de inversión e instalación de centros de procesamiento de datos u otras tecnologías intensivas en energía en España. También promoveremos los algoritmos verdes por diseño, Green Bay y The Scene, e impulsaremos los proyectos que permitan explotar las sinergías de la doble transición verde y digital. Pondremos en marcha medidas que favorezcan la instalación de centros de datos de manera sostenible, mediante el desarrollo de las energías renovables, la garantía de suministro de agua y energía a la población y empresas, y las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico. Seguiremos apoyando el posicionamiento de España como un centro de conectividad de cables submarinos. Impulsaremos el talento en estos ámbitos, reforzando las competencias del sistema educativo y de formación para el empleo relacionado con la nube. Seguiremos impulsando el uso de la inteligencia artificial en español y en el resto de lenguas cooficiales, mediante los programas del PERTE de la nueva economía de la lengua, el desarrollo de corpus lingüísticos, tecnologías del lenguaje. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 55. Incorporación de las herramientas de la RAE, Observatorio de la Lengua, Aprendizaje del Español dentro y fuera de España, y apoyo a los nuevos mercados, para aprovechar plenamente la palanca económica de nuestras lenguas como factor de crecimiento económico y competitividad internacional. Seguiremos impulsando la digitalización y modernización de los sectores tractores de la nueva economía del conocimiento, incluyendo todas las industrias culturales, el sector audiovisual y de videojuegos, los medios de comunicación y los nuevos mercados emergentes como los podcasts. Reforzaremos y adaptaremos la regulación de propiedad intelectual, de identidad y seguridad, para adaptarla a las nuevas realidades del proceso de transformación digital. Un plan de infraestructuras digitales para abrazar la disrupción tecnológica. Continuaremos impulsando los despliegues 5G especialmente en zonas rurales y aisladas para evitar que se genere una nueva brecha digital. El 5G barra diagonal 6G tendrá un rol relevante en los próximos cambios disruptivos que definirán nuestra sociedad. Por tanto, continuaremos con las medidas que favorezcan la implantación y despliegue seguro y ubico de la tecnología, móvil 5G y sus futuras evoluciones. Diseñaremos un plan piloto 6G que favorezca el desarrollo de casos de uso que permitan al ecosistema español, operadores, suministradores, academia, sector y IDEI, servicios verticales, mantener su posición de liderazgo y aprovechar las oportunidades que desarrollará esta tecnología. Desarrollaremos reglamentariamente la última ley general de telecomunicaciones, de manera que se permitan actuaciones que faciliten el despliegue de redes innovadoras de telecomunicaciones que alcancen a toda la población. Promoveremos el desarrollo de servicio de computación en el borde, servicios ECH, que contribuyan a los objetivos de la década digital europea, mediante el impulso de proyectos de ciudades y fabricación inteligente, sobre la base de la extensión del 5G por el territorio español y posterior implantación de pilotos 6G, que nos garanticen estar a la vanguardia de la nueva tecnología. Reforzaremos la conectividad de los centros de referencia en digitalización sectorial, como los polígonos industriales y centros logísticos. Mejoraremos los equipamientos que alojan infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios para optimizar el despliegue de redes, lograr un menor consumo de energía y permitir la llegada de servicios digitales disruptivos a los hogares. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 56. Una digitalización inclusiva para impulsar el estado del bienestar, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la vertebración territorial. Completaremos la universalización del acceso a las infraestructuras digitales con medidas que favorezcan los despliegue en las zonas más remotas, simplificando y facilitando los requisitos. Bajo el paraguas del programa único, continuaremos apoyando los despliegues de forma que las redes ultrarápidas estén disponibles para toda la población a un precio asequible en todo el territorio. Pondremos en marcha medidas de acompañamiento a los trabajadores y las trabajadoras que puedan verse afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial, para la adopción de competencias digitales de reconversión digital y adaptación a las nuevas realidades laborales. Desarrollaremos un plan de formación y acceso a los servicios digitales que garantice el aprovechamiento de las capacidades de la sociedad digital a los colectivos vulnerables o con necesidades especiales y que evite la exclusión digital. Impulsaremos un plan específico de choque contra el desempleo juvenil, donde la capacitación, la acreditación de competencias digitales no regladas y la promoción del talento joven, la formación estén con foco en las mujeres o el impulso de los empleos digitales, sea un referente clave para la planificación de políticas de desarrollo económico y generación de empleo. Impulsaremos medidas de trato preferente y garantía de prestación presencial de servicios públicos a las personas mayores de 65 años y con discapacidad. Potenciar la economía del dato y la inteligencia artificial para el desarrollo de servicios digitales y modelos de negocio disruptivos. Avanzaremos en la economía y gobierno del dato para usar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial para abordar los desafíos ambientales, sociales y de salud. Estudiaremos las implicaciones y realizaremos una evaluación y seguimiento del desarrollo de los metaversos a fin de analizar los posibles desequilibrios normativos que pudieran producirse, así como para detectar los eventuales riesgos y oportunidades de la tecnología web 3.0. Realizaremos un análisis de los posibles escenarios y su impacto en los ámbitos de la educación, empleo, fiscalidad, promoción de la igualdad, protección de datos o seguridad. Crearemos espacios comunes de datos federados e interoperables en los ámbitos de la salud, la movilidad, el turismo y la industria que permitan que las empresas españolas puedan desarrollar servicios disruptivos en la nube que garanticen la soberanía digital europea. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 57. Estableceremos un marco regulatorio Open Data para que empresas y ciudadanía tengan acceso a los datos de las administraciones públicas. Garantizaremos el uso de la inteligencia artificial también en español, mediante la puesta en marcha del PERTE de la nueva economía de la lengua como oportunidad para aprovechar el potencial del español y de las lenguas cooficiales como factor de crecimiento económico y competitividad internacional, así como para incorporar nuevas herramientas tecnológicas para la gestión y el procesamiento de dichos contenidos, por parte de medios de información en español y en las lenguas cooficiales. Convertir a España en un agente relevante en el ámbito de la microelectrónica y los semiconductores. Realizaremos un plan de talento asociado al área de microelectrónica, con el objetivo de conseguir una masa crítica de especialistas, mediante tres acciones combinadas, atracción del talento emigrado, refuerzo de la creación de las infraestructuras educativas de formación media y universitaria y finalmente, la incorporación de figuras relevantes internacionales del área de microelectrónica y semiconductores a nuestro ecosistema. Impulsaremos a través del PERTEchip la cadena de valor de la industria en distintas fases, concepción, diseño, producción de chips y dinamización de la fabricación de productos electrónicos TIC, mediante la puesta en marcha de las líneas de ayudas contempladas en su elaboración, reforzando especialmente todo el sector innovador, alineándolo con la chips act europea y generando dinámicas en la cadena de valor que logren el círculo, virtuoso de fomentar el establecimiento de empresas punteras, la creación de empresas innovadoras y una importante iniciativa de IDEI que las alimente. Seguiremos impulsando la economía y gobierno del dato, desarrollando los programas de misiones de investigación e innovación con el fin de abordar los desafíos ambientales, sociales y de salud. Crearemos una infraestructura de país, Salas Blancas España, en cooperación internacional, que nos ponga en igualdad de condiciones con las instituciones más innovadoras del mundo en el área de semiconductores y microelectrónica. Apoyaremos e impulsaremos el ecosistema emprendedor de semiconductores mediante planes de apoyo a la internacionalización, las alianzas y el crecimiento de dichas compañías, al tiempo que se refuerza su componente innovador mediante la facilitación de ayudas que permitan llevar sus diseños desde el laboratorio a la fabricación y, de ahí, al mercado. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 58. Aceleraremos la puesta en marcha de un programa de cátedras y becas Universidad Industria para potenciar el talento en España en sectores de alta tecnología, IA, semiconductores, etc. La economía de la lengua y la digitalización. El Perte de la nueva economía de la lengua tiene el objetivo de movilizar inversiones públicas y privadas para maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en el proceso de la transformación digital a nivel mundial. Se trata de impulsar toda la cadena de valor de esta nueva economía de la lengua, del conocimiento y de la inteligencia artificial que están en el centro de la digitalización. Este Perte cuenta con una inversión pública de 1.100 millones de euros y aspira a movilizar otros 1.100 millones a través de la colaboración público-privada y es parte del plan de recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation EU. El castellano y las lenguas cooficiales son unos recursos de enorme valor y potencial que debemos cuidar, potenciar y aprovechar como legado para el bienestar de las siguientes generaciones, abriendo opciones y oportunidades a nuestros jóvenes. Nuestro objetivo es que España sea el nodo central de la inteligencia artificial en español y que los sistemas integren la riqueza de nuestras lenguas cooficiales en beneficio de la economía y, sobre todo, de las personas. Nos comprometemos a seguir impulsado los objetivos del Perte de la lengua y trabajar desde el Observatorio Global del Español para definir retos, necesidades y proyectos, empezando por el impulso a los estudios sobre el estado de situación de la certificación del español, así como para evaluar los sistemas existentes e identificar las palancas claves para escalar el sector de aprendizaje de la lengua y el desarrollo de corpus lingüísticos. Seguiremos impulsando el aprendizaje del español en España y en el ámbito internacional. Apoyaremos la labor del Instituto Cervantes y de las universidades españolas para impulsar un modelo de certificación eficiente de niveles de aprendizaje y la inclusión del español en el currículo escolar de los principales países, como China, Japón, India y Estados Unidos. Impulsaremos los cinco ejes de actuación del Perte de la nueva economía de la lengua en infraestructuras lingüísticas para nuestras lenguas oficiales, el apoyo a las industrias basadas en las tecnologías del lenguaje, el incremento de la presencia del español como lengua de producción y difusión de conocimientos científicos y el impulso del aprendizaje y la penetración del español en los principales centros mundiales de innovación, así como de la digitalización de las industrias culturales. Promoveremos que el plan de recuperación y el Perte sirvan para reforzar el papel de España como puente en Europa y América Latina. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra Diagonal 59. Reforzaremos e intensificaremos la participación de los organismos públicos de investigación y las universidades en el desarrollo del Perte y sus programas y líneas de actuación, especialmente en el ámbito de la ciencia y la innovación vinculada a la lengua. O en este sentido reforzaremos e impulsaremos el proyecto Tractor 7 con el objetivo de promover la divulgación nacional e internacional de la ciencia en español junto con actores como la FESID, la agencia de noticias científicas Sinki aprovechando el año cajal que pondrá en marcha un programa de incentivos fiscales. O apoyaremos y promoveremos la generación de conocimiento y consolidación del patrimonio técnico-científico hispanohablante mediante actuaciones de apoyo al mantenimiento y conservación de los diccionarios digitales de las reales academias. Estas actuaciones contribuirán a la indización automática de textos biomédicos a través de sistemas de IAI, al fomento de inversiones en el ámbito universitario. Gracias por ver el video.